acá, pero alguna vez he contado, yo sé cómo se arma esto. Bueno, está en este momento en línea, en el aire de la 99.9, el ministro del Interior, Guillermo Franco. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? José Luis, buen día, ¿cómo estás? Es un gusto de saludarlo. Igualmente, igualmente. Guillermo, bueno, ¿cómo ha sido, cómo ha transcurrido, cuál es la lectura final de la reunión de los gobernadores con el presidente Millet? Y creo que, por otro lado, un hecho de características inéditas en mucho tiempo de democracia en Argentina, ¿no? Sí, por supuesto que mi conclusión final es que es una reunión muy positiva. Me parece que el presidente acierta en convocar a todos los gobernadores porque es un momento, yo diría, muy particular de la democracia en la Argentina en que un presidente resulta electo sin tener, por supuesto, mayorías parlamentarias ni gobiernos provinciales. Pero con una enorme convicción sobre hacia dónde debe encaminarse la Argentina y fundamentalmente quería plantearle en estas circunstancias a todos los gobernadores cómo había encontrado el país, las razones que justifican la medida y cómo el camino hacia adelante. Ese fue un poco el sentido de la convocatoria. Y la respuesta de los gobernadores me pareció contundente. De los 24 gobernadores estuvieron presentes a tono con el momento institucional que vivía en la Argentina, ¿no? Bien. Y vi unas expresiones, creo que volcadas en la Nación Más, en el sentido de decir que hay un comunicado que tenía como un sesgo de enfrentamiento que habría sido escrito por Kicillioff y que varios de los que aparecían como firmantes negaron haber firmado. ¿Esto es así? Sí. A ver, el comunicado es un comunicado que en mayoría de confrontación sino una visión distinta de cómo encarar la solución de una medida que desfinanció a las provincias como fue la eliminación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría prácticamente, ¿no? Con los topes que se pusieron. Eso obviamente como es un impuesto coparticipable, desfinanció a todas las provincias del país. Entonces, algunos gobernadores buscaban un mecanismo diferente en lugar de reinstaurar ese impuesto. Yo tampoco me quiero darle una magnitud diferente a la que tenía la posición de algunos gobernadores por la forma en que estaba escrito, estaba expresando la misma posición que planteó el gobernador Kicillioff. Así que muy probablemente haya sido un comunicado redactado por él y que apoyaron a algunos gobernadores. No todo lo que aparece en mi mano, porque había dos gobernadores que me dijeron a mí que no habían firmado y que no estaban de acuerdo con emitir un comunicado después de esta reunión, que fue una reunión, yo diría, informativa por un lado y por el otro donde cada gobernador tuvo la oportunidad de plantear. O sea, lo que fue inédito de esto, además de la reunión, que fue una reunión de presidentes con los 24 gobernadores, hacía muchísimos años que no se hacía, pero lo inédito tal vez fue que el presidente estuvo dos horas y media en las cuales se le explicó en una parte inicial de unos 30 minutos la subición del gobierno nacional y después se escuchó a cada uno de los gobernadores que expresaron sus opiniones, sus posiciones, algunas coincidentes, otras divergentes, y el presidente después le contestó cada uno de ellos las posiciones que expresaron. Así que me pareció de todo punto de vista positivo y eso no quiere decir que todos tienen que coincidir, todos son conscientes de la realidad que vive la Argentina, de la realidad económica del país, y me parece que más allá de las diferentes visiones, el presidente dijo, bueno, podemos tener en algunos casos diferentes, no se lo dijo directamente a mi Ciro, que fue el primero que le contestó, podemos tener, nosotros tenemos visiones diferentes sobre cómo encarar los asuntos públicos en la Argentina, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar en conjunto para buscar puntos de coincidencia. Una de las cuestiones que se están sosteniendo hoy, bueno, hay una competencia enorme entre los medios de Capital Federal por ver quién tiene la mejor data anticipada de lo que se conocerá al mediodía con el mensaje del presidente, es el concepto de que las cuestiones referidas a todo el tema social va a ser transferido a las provincias, quedando a la nación, digamos, como una suerte de organizador o coordinador de esa cuestión, invirtiendo la pirámide que había creado Néstor Kirchner desde su primer gobierno. ¿Hay algo de eso? Sí, hay una decisión, fundamentalmente, de desintermediar las políticas sociales y de transferir a provincias, a municipios, a quienes están más cerca de las demandas sociales, los distintos planes y beneficios, ¿no? Y eso me parece que es una política general que después en cada caso se irá viendo de qué manera se aplica, por supuesto. Pero sí, esa es una política. Bien. Cierro con esto. Imagino que hay un contacto permanente en este momento con el gobierno de la Capital Federal en relación al tema de la potencialidad que pueda tener hoy el desafío al gobierno por la marcha piquetera, ¿no? Sí. Hay una coincidencia, fundamentalmente, en proteger los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? O sea, reconociendo el derecho a manifestarse eso de ninguna manera significa aceptar que quienes se manifiestan afecten los derechos de torceros o de otros argentinos. Así que lo que va con toda firmeza a proteger el Estado Nacional y por supuesto a través de su fuerza de seguridad y la ciudad de Buenos Aires también, por supuesto, es a que no se corten las calles, a que se respeten los derechos, a que no se generen desmanes. Eso va a estar protegido por la fuerza de seguridad, sin lugar a dudas, y con firmeza. No hay... Tenemos que construir entre todos una Argentina distinta, ¿no? Donde no se convierta el país en una anarquía permanente, donde se prediquen permanentemente los derechos de todos. Así que eso va a estar... Es una instrucción que ha dado el presidente a sus ministros, a sus ministros de seguridad particular, y esta lo está llevando adelante con la suelta convicción también. Bien. Ahora sí cierro con esto. Ayer se publicaba en redes, más que nada, que China había informado que no iba a conceder el swap a nuestro país. ¿Esto es así? No, no tengo información concreta sobre ese tema. No lo puedo contestar. Pero, a ver, el presidente ha estado... Fundamentalmente, en las circunstancias económicas que se han ido modificando estos días, han generado un cambio muy importante en la posición de bancos, comprando dólares día a día, y esto le ha permitido hacerse de recursos suficientes como para poder cumplir con los compromisos junto con el... Estamos fuente de la CAF, poder cumplir con los compromisos internacionales. Bueno, que todo fluya, por el bien de todos. Guillermo, mucha suerte, muchas gracias por estos minutos y buena jornada, muy amable. Al contrario, sí, gracias a vos. Bueno, Guillermo Franco, ministro del Interior en la 99.9, hablando de estos temas.